Top Gun, o mejor dicho la escuela de armas de combate de la Marina de los Estados Unidos, es una prestigiosa y famosa escuela militar para pilotos de combate que tiene la finalidad de mejorar el desempeño y habilidades de los pilotos al mando de los cazas de combate más avanzados y letales que el mundo haya visto jamás. Dejando de lado esta introducción, unos cientos de millas más al suroeste de Nevada, en México, se encuentra una escuela militar con finalidades un poco similares. Si bien no se conoce mucho de esta escuela y tampoco posee bandas sonoras interesantes, aún así prepárate para conocer al Top Gun mexicano, EMATFA. Las siglas de esta escuela las veremos más adelante, no se preocupen. Pero antes, ¿Quién y qué es Top Gun? Rápidamente, The Navy Fighter Weapons School, mejor conocida por el nombre de Top Gun, fue fundada durante la guerra de Vietnam a finales de la década de los sesentas. Esta instalación es una prestigiosa y famosa escuela militar para pilotos de combate. El principal propósito de esta escuela era enseñar el arte perdido del combate aéreo y con esto formar a los mejores pilotos militares que el mundo haya visto jamás. Su lema es, entrena como si lucharas y lucha como si te entrenaras. Esta escuela adquirió fama cuando se estrenó la película Top Gun en 1986 con la participación de Tom Cross y más tarde, el estreno de Top Gun Maverick de 2022. La verdadera Top Gun está ubicada en la estación aeronaval de Fallon en el desierto de Nevada y sus aviones son los FA-18 Super Hornet, los F-35 Lightning II, F-16N Viper, F-5 Tiger II y T-38 Talon. En actualidad, Top Gun es un símbolo universal de la superioridad aérea en todo el mundo. Obviamente hablamos de Estados Unidos, un país con un presupuesto de defensa abismal comparado con el de México. Y ya que hablamos de México, ¿es posible para México tener una escuela similar? Por increíble que parezca la respuesta es sí, debido a que las escuelas militares de la Fuerza Aérea Mexicana, su sistema educativo militar, además de las capacitaciones y entrenamientos que reciben sus elementos, son uno de los mejores a nivel mundial e incluso han capacitado a miembros militares de otras naciones, lo que posiciona a México a un nivel más superior a la par de grandes potencias aéreas, en cuestión de educación y entrenamiento. Sin embargo, el punto negativo más fuerte es que la Fuerza Aérea Mexicana es una de las pocas fuerzas aéreas en el mundo que dependen del ejército de tierra. Por lo tanto, el presupuesto que reciben es muy poco y con eso se reducen las capacidades de esta fuerza armada. Si esto no existiera, en la actualidad probablemente estaríamos hablando de un proyecto a mayor escala. Por último, el material de vuelo con el que se cuenta, si bien no es el más costoso ni el más avanzado, es bueno, pero no es suficiente para un país tan extenso y próspero como México. Al final se trabaja sin excusas con el material disponible, aunque sí existen ciertas limitaciones. Eso debemos recalcarlo. EMATFA, el programa TAPCAN de México. La Escuela Militar de Aplicación Aerotáctica de la Fuerza Aérea es el equivalente en México de la escuela TAPCAN, obviamente a menores proporciones. De igual manera, para formar parte de esta escuela, solo los mejores entre los mejores pueden acudir a realizar los cursos tácticos avanzados. Entonces, ¿cuáles son sus propósitos? La Escuela Militar de Aplicación Aerotáctica de la Fuerza Aérea EMATFA se entiende como una instalación y escuela militar que tiene como objetivo principal formar, capacitar y actualizar a sus oficiales para desempeñarse como auxiliares o asesores de los grupos de comando de las unidades aéreas y como asesores en organismos del ejército. En pocas palabras, seleccionan a los mejores de los mejores para hacerlos todavía mejores y más eficientes. La Escuela de Aplicaciones Aerotácticas se encuentra ubicada en la base de la Fuerza Aérea de Santa Gertrudes, Chihuahua. Su principal material de vuelo actual consta de aeronaves T6C Texan II adscritos al Escuadrón Aéreo 205, siendo este último el único escuadrón capaz de impartir adiestramiento especializado en los modelos T6C. ¿Cómo comenzó el programa Top Gun de México? Exactamente no se sabe con certeza cuáles y dónde fueron los inicios de estos cursos, pero se sabe que fue a mediados de los 50's cuando se supo que la Fuerza Aérea Mexicana tenía el interés de crear un curso táctico especializado para sus pilotos. Para la década de los 60's se crea el Escuadrón Mixto de Entrenamiento Táctico, EMET, que utilizó los aviones T-28 Trojan. Aquí hago un paréntesis porque se dice que los T-28 Trojan sustituyeron a los AT6 Texan en todas las unidades de vuelo, por lo que no se descarta la posibilidad de que el curso de aplicación y adiestramiento táctico C-WAT utilizar el AT6 Texan en sus comienzos. Curiosamente, esto sucede años antes de que se fundara Top Gun en Estados Unidos. Más tarde, el EMET se transforma en lo que conocemos hoy como la Escuela Militar de Aplicación Aerotáctica de la Fuerza Aérea y se traslada a su nueva casa que conserva a día de hoy. Esta escuela más tarde se actualizaría en equipo y material de vuelo pasando del T-28 a los que en su tiempo fueron los nuevos pilatos PC-7. Y no fue hasta la década de 2010 que se modernizaron nuevamente con nuevos aviones Textron Aviation Defense, Bechcraft T-6C Texan-2 que conservan en la actualidad. ¿Qué actividades se realizan en la EMATFA? Las instalaciones e infraestructura de este centro de entrenamiento se encarga de mejorar las habilidades de los pilotos al operar las aeronaves y enseñar a usarlas como una eficaz plataforma de combate al realizar diferentes actividades como formaciones, vuelos nocturnos, reconocimientos del área, apoyo coordinado mediante fuego aéreo a las unidades terrestres, prácticas de tiro aire-tierra por medio de ametrallamiento, bombas de caída libre y cohetes. Lo que les da una experiencia operativa invaluable que no está al alcance de cualquiera. Se cuenta el rumor de que también se enseñan maniobras básicas para el combate aéreo, pero esto queda en duda ya que no hay argumentos ni pruebas suficientes en contra o a favor que podamos usar para determinar si realmente existe o no este tipo de adiestramiento en México. Para que celebren los objetivos de la EMATFA, se imparte el curso de aplicación y adiestramiento táctico CWAT y también se imparten algunos cursos que llegan a ser considerados como necesarios por los altos mandos militares de México. Para consolidar en el personal en instrucción las virtudes militares que contribuyen a su mejoramiento profesional y fortaleciendo sus convicciones institucionales, fomentando, entre el personal de oficiales pilotos aviadores y de los servicios de la Fuerza Aérea, su integración y espíritu de cuerpo, y mantener e incrementar los conocimientos técnicos y profesionales de la especialidad a la que pertenezca el personal en instrucción. Como dato extra, la EMATFA cuenta con un equipo acrobático mediante el cual los instructores mexicanos muestran al público sus habilidades cuando pilotean estas aeronaves, además de mostrar el resultado de un buen trabajo en equipo después de mucho tiempo de entrenar, practicar y mejorar. Aunque claro, hay situaciones confidenciales de las cuales Aerocraft A7 Group no tiene autorización para revelarlas al público. Para finalizar, nos damos cuenta que el presupuesto que anualmente destina el Congreso Mexicano a sus Fuerzas Armadas y en especial a su Fuerza Aérea, no son suficientes para explotar todas las capacidades ingeniosas con las que cuenta México. Si esto no fuera así, estaríamos hablando de capacidades mucho mayores y de una verdadera escuela Top Gun en México. Mientras siga siendo la Fuerza Aérea Mexicana parte del Ejército de Tierra, no se verán cambios reales en el poder aéreo de este país. ¿Y tú? ¿Crees que México podría poseer una escuela verdaderamente al estilo Top Gun? Y de ser así, ¿qué aviones crees que serían adecuados para entrenar a los pilotos mexicanos en cuestión de combate? Ya tenemos el T-67 X-2, ¿qué otro nos sugieres? Nosotros somos Aerocrafa 7 Group, esto ha sido todo por hoy, hasta la próxima.